La alerta de seguridad implementada por el rumor en un posible brote de la enfermedad en el vecino país despierta desconfianza en algunas personas en torno a su efectividad. Si lo hubieran tomado bien con lo del coronavirus, imagínense, yo no confío mucho en eso. Uno confía más en lo que uno cocina, en lo que uno prepara y todo eso. No tengo temor a eso para nada. Yo estoy con el altísimo, el padre celestial. ¿Cómo que se tengo temor? Hay que estar a moca y mire los haitianos que están despachando. Tenemos que tomar medidas de eso porque eso es de que mata de una vez. Otros manifiestan sentirse seguros con el accionar de las autoridades ante la posible amenaza. No tengo miedo porque yo creo que aquí hay muchas medidas de salud pública para evitar que se transmita a la sociedad. Supuestamente en todos los países debe de haber un control de sanidad selectivo porque el problema es que aquí hay demasiado soborno. Yo voy a pasar a un perro muerto, te doy 10 pesos y te lo paso por un chivo. Y entonces es donde está el riesgo de control. Si no hay un control y tú me controlas, entonces y tú coges soborno, no puede haber control. Los consumidores de carnes coinciden en tomar sus propias medidas para resguardar su salud y no dejárselo todo al gobierno. Les informó Leonardo Paulino. Cuando usted va para afuera, para otros países, yo no he salido para otros países, pero veo en la tele que siempre se queda la comida, que te devuelven esto, que te devuelven aquello, que esto no puede, no puede entrar. Eso es medida preventiva para su país. Uno no puede sentirse, por ejemplo, los morenos no pueden sentirse más por eso porque hay que tomar medidas. Es lo que yo entiendo. Se debe mantener la medida aquí en la frontera. Claro, pero no medidas de un día, sino medidas siempre, porque tú no haces como hacer un día y luego el otro día ya, se cae. ¿Se siente temor aquí en este país cuando se habla que en otros países vecinos hay enfermedad? Bueno, como le digo, se debe sentir algún temor porque está un incómodo, está un incómodo, por ejemplo, cuando sucede cualquier cosa aquí, que es aquí, lo cae aquí en el país. ¿Y qué sería otra cosa más que llegue? Es peor. ¿Qué es lo que usted ha escuchado que hay en Haití? ¿Qué usted ha escuchado? Bueno, lo que he escuchado en la tele aquí, en los compañeros que han entrado, sobre un brote de antras que circula en la zona de Haití y se está tomando medidas para evitar que entre cualquier anomalía sobre lo que es el antras. ¿Usted está de acuerdo con las medidas? Oh, pero muy, pero muy de acuerdo con eso. Estaba mirando ahora un comunicado, una de las Fuerzas Armadas, pidiéndole a las autoridades de la frontera que tomen control porque ha llegado un brote de antras a Haití. Y entonces es justo que se tomen las medidas necesarias para evitar que eso pueda entrar aquí y afecte al país. ¿Usted está de acuerdo con que se sigan esas medidas de ejército? Claro, sin atropello, pero tomando las medidas que sean necesarias para evitar que eso entre al país. Y se mantiene el negocio hoy. Bueno, está bastante restringido, la venta está muy mala, no hay envientes, pero estamos aquí esperando que la cosa mejore. Hablar de lo que es la frontera dominico-haitiana, ya los dominicanos saben el proceso histórico, los antecedentes que tenemos, que por demás han sido bastante funestos, negativos, con relación a lo que tiene que ver los actos ilícitos que allí se mueven y que generan miles de millones de pesos. Estamos ante la presencia de lo que es esa línea divisoria, por demás, línea divisoria porosa. A esto usted le va a agregar los 97 planos, 313 pirámides, longitud 392 kilómetros, longitud de la frontera dominico-haitiana, pero de igual manera lo que tiene que ver con los 53 puestos de chequeo y los 23 puestos policiales. A la yo ha citado, cuando hablamos de cuatro pasos oficiales, usted tiene Jimani, Pedernales, Davo, Elías Piña. Ahora, en los no oficiales, donde está el peligro real, en los no oficiales, que son más, y es por donde entra de todo, y eso entra de todo, es la práctica más funesta, dañina, que sociedad pueda tener. Por más que las autoridades, en medio de lo que es la grave crisis de ingobernabilidad, vacío de poder, crisis económica, social, política, crisis de insalubridad, crisis de hambre y la crisis sanitaria, y ante una enfermedad letal, por demás, lo que estamos hablando ahora, el antras, es para preocupación, no sin ánimo de entrar en una etapa como tal, de generar incertidumbre, pero sí siendo cauto, cuidadoso, porque lamentablemente, cuando se habla de esa frontera, que les reitero, porosa, la frontera dominico-haitiana, si la historia nos ha mostrado, que dentro de lo que han sido, las relaciones fronterizas, agregué acá, abuso de poder, de igual manera, los actos ilícitos, y que hoy, ante, que se hable de antras, y que el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio de Defensa, ha activado los protocolos de seguridad fronteriza, para prevenir, prevenir, escuchen, la posible propagación de antras, en territorio dominicano. Bueno, eso que ustedes están viendo ahí, son los militares, vean, ahí, chequeando, el ingreso de haitianos hacia territorio dominicano, y si se está hablando de que hay antras en Haití, si los propios especialistas, en la materia, hablan de cuatro tipos de antras, peligroso, cuatro tipos de antras, y de inhalación, hablas de respirar, por lo tanto, se debe de utilizar mascarillas, es uno, de los cuatro, y este es, el que se considera, y de mayor letalidad, el que usted pueda adquirir, vía respiración, y si estamos ante la presencia, de lo que ya, algunos entienden, hay en Haití, antras, ¿por qué no hay mascarillas? ¿a dónde radica, eso que se está hablando ahí, de que se está aplicando los protocolos de seguridad en la zona fronteriza, a raíz de lo que se está planteando que hay en Haití? Y, estamos ante un hecho bastante crítico, y que tiene que poner, no solamente el tema de esos protocolos, que se hable pura y simplemente de esos protocolos, que las autoridades dicen están aplicando, cuando observamos, que ante la presencia masiva, de haitianos ingresando a territorio dominicano, al mercado binacional, es difícil, porque no hay un control absoluto, no hay una sola frontera en el mundo, que puede hablar de un control absoluto, no lo hay, en el mundo, República Dominicana, ante las graves falencias, institucionales, el derrotero, los actos ilícitos, la plaga de la corrupción, que impera la frontera, por ahí puede pasar de todo, y ante la crítica situación, de lo que se está hablando ahora, no es para tomarlo a la ligera, en esa línea, estos comerciantes haitianos, cuando se le cuestionó, a raíz de los protocolos, que está aplicando, el gobierno dominicano, la respuesta fue la siguiente, adelante. Bueno, yo creo que, en esta opción, yo creo que, que si, que se toma la medida, porque sabemos que vivamos de comercio, de Haití, República Dominicana, entonces, que se puede. Que se siguen las medidas. Si, se siguen las medidas, porque que, y vamos, usted entiende, del comercio, entre laiciano y dominicano, usted entiende, no hace falta, entonces, la medida está bien. ¿No ha oído, si en Juan de Mente hay casos? No, en Juan de Mente no, en Juan de Mente no hay casos. ¿Eso fue muy lejos de aquí? Muy lejos, muy lejos. Juan de Mente seca no, no, no hay. Sí, estoy de acuerdo con, con esa decisión, con esa decisión, que está tomando, los ejércitos, la salud pública, y, y también los seflores, y la agricultura, también, ¿me entiendes? Esa, esa, esa medida, esa medida, la sanitaria, pero, se hace bien, ¿me entiendes? Entonces, esa medida, está bien, porque, hay una enfermedad, que está, eh, en las vacas, ¿me entiendes? Es una batería, que produce enfermedades. Ahora mismo, hay una, yo, yo, yo oí, y también, yo lo vi, por, por YouTube, donde una señora, donde una señora, explicando, compraron una carne de vaca, tiene batería, entonces, finalmente, se murió, varias personas, sobre esa carne, en Haití, en Haití, ese paso, ese paso, no, yo no sé, ese paso, hay que terminar, de leerlo en el YouTube, de escucharlo en el YouTube, para saber dónde fue. Están tomando medidas, ahí, es humanamente, yo lo vi, sí, sí, es muy importante, cogiendo la medida, ¿me entiendes? Porque si, sobre la carne, tiene, tiene enfermedad, uno tiene que cuidarse, por ahí, y tiene que coger medidas, sanitarias, también. Mira, sabienda de que, en Haití, que Haití se encuentra, inhabilitado para garantizar, los derechos básicos, a esa población, sobre todo, a esa población vulnerable, por los niveles, de pobreza, nivel de hacinamiento, son, caldo de cultivo, en cuanto a lo que tiene que ver, adquirir, y la propagación, de dicha mortal, enfermedad. Por eso, cuando ese haitiano, hablaba ahí, la carne, la carne, es uno, de los componentes, de mayor peligro, cuando se habla de antras. Entonces, yo quiero que ustedes vean, cómo es el entorno, y diario vivir, cuántas veces, hay mercado binacional, en la frontera, la cantidad de haitianos, y realmente, hay un protocolo, efectivo, ante la gravedad, y letalidad de la enfermedad. Veamos. Ese es, el diario vivir, cuántas veces, hay mercado, en la zona, de Dajabón. Recordar, no solamente, tenemos ese mercado. Cuando dije el inicio del tema, y le cité los cuatro pasos, oficiales, si bien es cierto, el mercado, de mayor importancia, es ese, que le presenté ahí, Dajabón, tenemos, de igual manera, pedernales. Ahora, estos haitianos, de igual manera, se refieren al tema, con relación, a las medidas, que las autoridades, dominicanas, han tomado, a propósito, del antras, adelante. Dicen que no se puede, no se puede entrar, ningún propio, hay llano, para acabar, en Dajabón, o el propio dominicano, yo no sabía de eso. Pero es importante, porque es importante, que hay, los dos países, ellos tienen que cuidar, porque, salen, a las cosas. Dicen que, aunque no hay, en Juan Amenda, no hay antras. No, no hay. Pero se llama, para arriba, pero aquí no hay nada. ¿Y allá? ¿Allá? ¿En Capur, en esa zona? ¿De que salieron? No, no, hasta ahora, todavía no salió nada. ¿Pero ustedes no tienen la...? Nosotros aquí, en el puente, mantenerse bien, y también, coordinar con los dominicanos, con los ejemplos públicos, de aquí, para trabajar. ¿Trabajamos juntos? Juntos, siempre. ¿Está todo normal? Está todo normal. Los fronterizos, primeramente, aunque, en verdad, debe de ser la República Dominicana, pero, como frontera, ustedes saben que tenemos una estampida, casi a diario, de estos nacionales haitianos, y, lo primero que podríamos recibir, estas bacterias, seríamos nosotros, los fronterizos, y estarían en peligro, la vida de nuestros hijos, como la de nuestro, la de uno mismo, y también el país. Yo creo que las autoridades de salud, deben de prestar atención a esto, para que no se vaya a propagar, esta bacteria, que se dice que, está entrando, o está, o va a entrar. Lo importante es, de que no entre a nuestro país. Ya tenemos demasiados nacionales haitianos, en nuestro país, y todas las cosas, que están sucediendo, en nuestro país, en cuanto a enfermedades, casi vienen entrando, por la frontera. Y hay que corregir, un poco, ese paso fronterizo, para que podamos, nosotros, los dominicanos, y más los fronterizos, vuelvo y repito, poder estar tranquilos, de que, no vayamos a recibir, este impacto, de esta bacteria. Sé que muchos dominicanos, se están preguntando, cuestionando, las políticas, de monitoreo, de vigilancia, medidas drásticas, estrictas, ante lo que estamos, ante la presencia, de esta letal enfermedad. Si se habla, de cuatro elementos, en cuanto a lo que tiene que ver, cuatro tipos, de antras, y dentro de lo más letales, es que se adquiere, vía respiración, y las mascarillas, donde están? Es una pregunta, que queda en el aire, para las autoridades. Que se está diciendo, que se está orientando, pues como dijo ese vendedor, ante la cantidad masiva, de haitianos, que vienen a diario, a territorio dominicano, sobre todo, en lo que tiene que ver, dicho mercado binacional, es para preocuparse, y ahí las autoridades, deben de jugar, un papel de importancia, porque si eso ingresa, a territorio dominicano, usted sabe verdad, las consecuencias, yo no se las tengo que decir, veamos. El antrax, es una infección, que se produce, en los animales, y los animales, contaminan al hombre, por el contacto, directo con los animales, que el animal está infectado, es donde se infecta. el antrax, es una enfermedad, que es, prácticamente, está presente, en algunos lugares, nosotros no tenemos, hasta ahora, presencia de antrax, aquí en la provincia de Ajabón, y las informaciones, que tenemos, es que la, la OPS, ni el CDC, de Baja en Haití, han reportado casos, positivos de antrax, han habido, sí sospechas, pero no confirmados, de manera que, nosotros no podemos hablar, de la presencia de antrax, hasta que no se hayan, confirmado los casos. las medidas, o tanto más. Las medidas, de nosotros, acá, son preventivas. Esta medida, tiene que ver con, las personas, sobre todo, la población vulnerable, que trabaja con personas, con los migrantes, sobre todo, deben de protegerse, usar su mascarilla, y cuidarse, y lavarse las manos, y tener cuidado, con los alimentos, que consumen también, que pueden, infectarse por ahí. Pero sobre todo, la vía aérea, es importante, que la gente sepa, que se transmite, del animal, se puede producir, hacia mi mano, por vía aérea, o sea, vía respiración. De manera que, por eso, nosotros alertamos, a la gente, a que, se proteja con sus mascarillas, mientras tanto, para hasta, que se confirme, en algunos casos, si hay casos, o no. Vimos que, si eso, lo estamos haciendo, desde un principio, tenemos tiempo, bregando con eso, las comidas, que vienen, desde allá, se están controlando, nosotros tenemos personal, para eso, de manera que, el esfuerzo, y los acuerdos, interinstitucionales, que están haciendo, la fuerza armada, de la fuerza armada, o el ministerio de salud pública, que están tomando, la medida necesaria, para, en caso de, un brote, de este tipo, pero hasta ahora, no tenemos casos positivos, mientras tanto, el personal de salud pública, permanecerá aquí, en la frontera, en los puntos fronterizos, es que tenemos, personal fijo, permanente aquí, controlando las comidas, o sea, nosotros no tenemos, muchas cosas, que hablar con esto, porque lo estamos haciendo, de manera que, ahora, con la presencia, y la información que hay, de la, de la, en Haití, se van a reforzar, las medidas. El ejemplo, debe de comenzar, por la casa, si, usted, señor representante, del ministerio de salud pública, en la zona de Dajabón, habla de que, la población, debe de utilizar mascarilla, usted debió de hablar, con una mascarilla, y servir de ejemplo, a los demás, dije al inicio, componente número uno, acá, orientación, información, comunicación, orientación, a esa población, y usted debió ir, con una mascarilla, y comenzar a orientar, explicar, ante la gravedad, que nos encontramos, a que no hay casos, confirmados, de antras, según ustedes, según su versión, el punto no es, que debe de llegar, es aplicar, políticas preventivas, no reactivas, si somos capaces, de entender, de actuar, en función, de ser preventivo, a evitar, una desgracia, y si la desgracia, llega, entonces, estamos reaccionando, a un X, acontecimiento, y ahí es donde, no se puede llegar, cuando a los dominicanos, si se le cuestiona, con relación al tema, escuchen, en la siguiente historia, la alerta, de seguridad, implementada, por el rumor, en un posible brote, de la enfermedad, en el vecino país, despierta, desconfianza, en algunas personas, en torno, a su efectividad, si lo hubieran tomado bien, con lo del coronavirus, imagínese, yo no confío mucho en eso, uno confía más, en lo que uno cocina, en lo que uno prepara, y todo eso, no tengo temor a eso, para nada, yo estoy con el altísimo, el padre celestial, como que se tengo temor, hay que estar, y miren, los haitianos, que están despachando, tenemos que tomar medidas, de eso, porque, eso es de que mata, de una vez, otros manifiestan, sentirse seguros, con el accionar, de las autoridades, ante la posible amenaza, no tengo miedo, porque yo creo, que aquí hay, muchas medidas, de salud pública, para evitar, que se transmita, la sociedad, supuestamente, en todos los países, debe de haber, debe de haber, un control de sanidad, selectivo, porque el problema, es que aquí, hay demasiado soborno, yo voy a pasar, un perro muerto, te doy 10 pesos, y te lo paso por un chivo, y entonces, es donde están los, es donde está, el riesgo de control, si no hay un control, y tú me controlas, entonces, y tú coges soborno, no puede haber control, los consumidores, de carnes, coinciden, en tomar, sus propias medidas, para resguardar, su salud, y no dejárselo, todo al gobierno, les informó, Leonardo Paulino, gracias Leonardo, a propósito, de que ahí, se dijo, el tema, corrupción, claro, acá, incluso hemos planteado, esa plaga insidiosa, todo lo que mueve, por eso dije al inicio, los actos ilícitos, todo lo que entra, cuando una frontera, mueve, a través de los actos ilícitos, por encima de los 4 mil millones, de pesos, anual, ese dinero, va a manos de, actos, oficiales, fiscales, agentes de migración, militares, politiqueros, policías, es la combinación, perfecta, es el binomio, perfecto, para que el caos, y la corrupción, imperen la frontera, y por eso, la gravidad, y la preocupación, de la población, con sobrada razón, un derecho legítimo, a expresar, preocupación, ante el derrotero, en la frontera, escuchemos, yo pienso, que es una responsabilidad, de todos los dominicanos, eso es importante, que nuestros compañeros, nuestros ciudadanos, y ciudadanas, de la frontera, hagamos conciencia, de que esto es sumamente grave, para el país, el que, el que, esta enfermedad, pueda penetrar, en los centros, de salud, hay que tomar, las medidas necesarias, con las ciudadanas, las parturientas, y las que vienen aquí, pero eso es una responsabilidad, de todo, de salud pública, de las instituciones, castrense, pero de los dominicanos, y las dominicanas, que vivimos en la frontera. Quiero agradecerle, a cada uno de ustedes, por el apoyo brindado, por la forma, en la cual han confiado, como se han suscrito, a nuestro canal, de YouTube, estamos, como le digo, infinitamente agradecidos, pues la invitación, es a que se sigan suscribiendo, comenten, lo que ustedes consideren, claro, con respeto, pueden comentar, compartir, con amigos, familiares, es una forma, de que nuestro canal, siga creciendo, y gracias, a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima, de este canal, de YouTube, estamos creciendo, y estamos, más que agradecidos, de esta familia, que cada día crece, así, así, míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues, comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido, así que, gracias, porque se han suscrito, y aquellos, que no lo han hecho, hágalo, apoya nuestro canal, y le estaremos, infinitamente, agradecidos, para estar al día, con nuestras noticias, análisis, y comentarios, no dudes, en suscribirte, a nuestro canal, de YouTube, Miguel Beato, y activar, la campanita, de notificaciones,